Y bueno, en tiempos que tocamos tantos temas de salud, obviamente pareciera que todo es coronavirus este año, pero nosotros en el programa hemos venido abordando otras cuestiones, porque bueno, hay que tratarse de todo. La salud es algo integral y no nos podemos concentrar en un solo tema, aunque obviamente se ha monopolizado la información este año, como decíamos. Y claro, hay tanto bichito dando vueltas, uno piensa desde el que no es experto en la materia como yo, digo, tanto virus, tanta bacteria, pero hay algunos que se incorporan y nos dañan, otros que se incorporan y viven en nuestro cuerpo naturalmente, y algunos a los que somos alérgicos, algunas personas, otros no. Bueno, de esto vamos a hablar. Y un producto tan noble, aparentemente, como la leche de vaca, por ejemplo, que a uno de cada doce niños les trae problemas serios de salud, su consumo. Tenemos en línea al doctor Gabriel Vinderola. Él no es médico, es doctor en química, investigador principal del CONICET, profesor de microbiología de la Universidad Nacional del Litoral, y está en línea con nosotros el doctor Vinderola. Gabriel, buen día, ¿cómo estás? Carlos Cleric, aquí en Ecomedios te saluda. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo le va? Buen día, buen día a la audiencia. Podemos tutearnos, ¿eh? No hay problema. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Bueno, Gabriel, yo te decía a la audiencia, no sos médico, pero bueno, alguna vocecita que por ahí en el oído me silbó, que tenés un gran conocimiento de todo lo que pasa como químico y microbiólogo, todo lo que pasa en nuestro intestino, que lo conoces mejor que nadie. Nuestros intestinos son un mundo, ¿verdad? Nuestro intestino es una cancha de tenis. Si uno pudiera extender la superficie del intestino, el intestino uno tiene la idea de que tiene pliegues y tiene lo que se llama vellosidades y microvellosidades. Si uno lo lograra extender, tenemos una superficie de más de 300 metros cuadrados, es decir, una cancha de tenis que es el contacto entre lo que comemos, las bacterias que están ahí y nuestro medio interno. Es decir, se juegan muchos partidos de tenis a la vez en nuestro intestino. Hay bacterias que ya están y otras que ingresan con los alimentos, ¿no? Exactamente, exactamente. Hay un grupo, las bacterias residentes son las que llamamos la microbiota intestinal, era lo que conocíamos como flora intestinal, pero hoy en día sabemos que tenemos microbiota no solo en el intestino, sino en todas nuestras superficies, en la piel, incluso en los ojos, en la vagina, en el tracto respiratorio. Es decir, estamos tapizados por fuera y revestidos por dentro por bacterias. Somos más o menos 10 veces más bacterias que células humanas. ¿Y cómo es eso? Porque cuando uno piensa en virus y en bacterias, piensa siempre en función de enfermedades, ¿no? ¿Cómo es que resistimos la presencia de esas bacterias? O más aún, ¿cómo son importantes para nuestra vida? Sí, exactamente. La palabra bacteria tiene bastante mala prensa y si uno le busca algún sinónimo, son peores. Uno puede decir germen, microbio, o sea que ninguno tiene buena prensa. Pero tenemos que saber que evolutivamente nos desarrollamos en presencia de microorganismos, que los hemos tenido desde siempre. Recién en los últimos 10 o 15 años nos empezamos a dar cuenta de la cantidad y la diversidad y funciones que cumplen. ¿Cómo los adquirimos? Que los vamos a adquirir desde el momento en que nacemos, a través del parto vaginal, idealmente, la lactancia materna. Y que en los dos primeros años de vida van a colonizar nuestro intestino, va a aumentar la diversidad, es decir, la cantidad de bacterias diferentes, va a aumentar la abundancia, el número que tenemos. ¿Y cuál es la tarea de esas bacterias? Es entrenar, es educar a las células del sistema inmunológico. Nosotros tenemos en el intestino la mayor cantidad de células inmunológicas, que es nuestro ejército que nos defiende de desafíos de virus, de patógenos, de antígenos que nos dan alergia. Entonces, estas bacterias los van a instruir, los van a educar. Si ese intestino, si el sistema inmunológico no está bien educado, no está bien entrenado, va a empezar a desconocer algunas cosas que entran, y una de las causas de ese desconocimiento puede ser una alergia, que es de lo que empezaste a hablar hoy. Bueno, hablando entonces del tema alergias, hay un producto como la leche de vaca, que sabemos que no se consume desde que uno nace, sino un tiempo después. Obviamente, siempre la recomendación es el uso de la leche materna, ¿no? Todo el tiempo que sea posible, ¿no? Siempre. La Organización Mundial de la Salud la recomienda de forma exclusiva hasta los seis meses y propone que sea sostenida hasta los dos años. Y es realmente un aporte de microorganismos que hace para poblar. Cuanto más leche materna se tome, más cantidad de bacterias tiene el bebé en el intestino, mejore su sistema inmunológico y va a prevenir una gran cantidad de enfermedades crónicas a lo largo de la infancia y prácticamente de toda su vida. Es un momento clave. La lactancia materna nos va a definir cuán saludables vamos a ser en el futuro. Por lo tanto, hay que agotar las instancias para que esa mamá tenga el tiempo de darle leche materna al bebé. Perdón por la autorreferencia, pero yo tomé hasta los tres años la teta y no tuve ninguna enfermedad de estas, de las contagiosas de chicos. Y ojo que a mi edad, cuando yo era chiquito, no había tanta vacuna como hay hoy. O sea que evidentemente eso es verdad. Fue protegido naturalmente exactamente por las defensas que transmite la leche materna pero los microorganismos. Y es así. Hay una correlación entre la duración de la lactancia y la menor incidencia de enfermedades de gastroenteritis, de infecciones respiratorias, del tracto intestinal, incluso de enfermedades sistémicas que van mucho más allá del intestino, que tienen que ver con enfermedades neurodegenerativas, depresión, ansiedad, incluso autismo. Es decir, la leche materna nos puede dejar bien parados para toda la vida. Ahora, después hay una instancia que se deja la leche materna o porque en algunos casos no hay más remedio. Lo cierto es que empieza el consumo habitualmente de leche de vaca, ¿no? Y ahí es donde empieza el problema para algunas personas. Yo decía uno de cada 12 chicos, ¿no? Sí, exactamente. Cuando empieza la alimentación complementaria, la leche es un alimento rico, denso en nutrientes, es un alimento que está presente directamente o indirectamente en otros alimentos, es un alimento que la mamá consume, por lo tanto la proteína de la leche de vaca pasa por la leche materna si le sigue dando al bebé. Pero yo diría, yo correría el foco. El problema tal vez no es la proteína de la leche de vaca, sino que ese es el sistema inmunitario del nene, del bebé, que no está bien preparado para reconocerla y empieza a generarle un problema. Es decir, uno pone el foco en la proteína, pero hay muchos chicos que la... De esos 12 chicos, hay 11 que la toleran bien. Es decir, que el problema no es tal vez la proteína, sino que hay chicos que no tienen el sistema inmunológico preparado como para tolerar a la... Pero bueno, es una problemática. Se desencadena una alergia a la proteína de la leche de vaca. Puede haber consecuencias o puede haber síntomas que van desde los muy imperceptibles hasta un retraso en el crecimiento y en el medio puede haber cólicos, chicos que lloran y lloran y lloran, chicos con diarrea muy frecuente, presencia de sangre en las diarreas, chicos con eczemas en la piel. Entonces ahí los papás tienen que estar atentos, el pediatra tiene que estar atento y muchas veces hay pediatras especializados en detectar, en relacionar estos síntomas con la alergia, porque no hay un análisis, un test que me haga y que me diga vos sos alérgico a la proteína de la leche de vaca, sino que es una inducción a partir de estos síntomas y uno lo confirma, los médicos lo confirman, eliminando de la alimentación a la leche de vaca como tal, pero en ese caso hay que tener un plan B. ¿Y cuál es el plan B? Y claro, y en el plan B es donde aparecen estas leches fórmulas, estas leches de tarro, leches en polvo, donde no tienen proteína de la leche de vaca, pero la tienen hidrolizada, lo que se llama, la tienen cortada en pequeños pedacitos. Imaginemos a la proteína como una gran molécula de más de 200 aminoácidos, esta proteína en estas leches va a ser cortada en pedacitos, va a ser hidrolizada, entonces el bebé las va a poder absorber mejor, ya no las va a desconocer y no va a montar alergia. Pero dijimos que es importante las bacterias del intestino del bebé, por lo tanto hay algunas leches fórmulas que han dado un paso adelante en incorporar bacterias vivas en su composición, que son los que llamamos, yo te voy a nombrar una palabra, probablemente la hayas escuchado, los probióticos. La palabra probiótico. El probiótico es un microorganismo vivo que cuando está en el intestino cumple una serie de efectos benéficos. Y estas leches, además del probiótico, incorporan el alimento que el probiótico necesita durante el tránsito intestinal, que se llama prebiótico. Los científicos somos medio complicados, usamos palabras muy parecidas que significan cosas totalmente distintas. Pero es una bacteria, prebiótico es el alimento de ese probiótico o es el alimento de las bacterias buenas del intestino. En su conjunto los llamamos simbióticos. Leche fórmulas con simbióticos. Es una leche fórmula que va a tener la proteína hidrolizada, pero aparte va a tener bacterias buenas para el intestino del bebé. ¿Por qué? Porque ese bebé probablemente está recibiendo menos leche materna. Entonces, de alguna forma, hay que compensarlo. Hay que compensarlo mediante el agregado de estas bacterias benéficas. La última inquietud, ¿el niño alérgico es alérgico per se o de un papá o mamá alérgico viene un niño alérgico? Es buena pregunta. Y a ver, nosotros heredamos los genes de mamá y papá. Entonces, hay una cierta predisposición genética. Es decir, esta alergia está codificada de alguna forma en los genes de mamá y papá. Por lo tanto, si papá y mamá son alérgicos, ese bebé tiene más probabilidades de ser alérgico. Pero no es la única factor. Después tiene que ver cuáles son las bacterias que heredamos porque esas bacterias también tienen genes. Entonces, dependiendo, si el parto fue, por ejemplo, si se combina lo que yo digo la tormenta perfecta, si el parto fue por cesárea, si hubo poca lactancia materna y si el bebé recibió antibióticos, va a tener una microbiota menos capacitada. Para educar al sistema inmunológico y es más probable que ese chico desarrolle alergia. Entonces, hay una componente genética de mamá y papá, pero hay una componente de las bacterias que recibe y depende de qué forma las reciba. Si recibe, si se da lo contrario, si se da parto vaginal, lactancia materna abundante y no hay intervención con antibióticos, ese chico tiene menos posibilidad de desarrollar una alergia. Ahora, si se dan los otros factores, las probabilidades son mayores. Perfecto, Gabriel, ha sido muy claro y realmente me dijeron bien cuando me dijeron que ese pajarito que sabía muchísimo del tema y lo sabés explicar muy bien y muy claramente. Eso es lo más importante. Te agradezco. Te agradezco mucho. ¿De dónde sos? ¿De la Universidad Nacional del Litoral y por el teléfono que tenés de Rosario? No, de Santa Fe, soy de la ciudad de Santa Fe. Ah, de Santa Fe. La Universidad Nacional del Litoral donde hice toda mi carrera queda acá en la ciudad de Santa Fe. Así que cumplimos 100 años ya tiene la universidad, así que un camino recorrido. Como la radio. Exactamente, ayer la radio cumplió 100 años, sí. Exactamente. Así que mira vos. Caminos paralelos. Un abrazo, Gabriel, gracias. Gracias, Carlos. Otro para vos. Buen medio día. El doctor Gabriel Vinderola, doctor en química, investigador principal de CONICET y profesor de microbiología de la Universidad Nacional del Litoral nos explicó el tema de las alergias a la leche de vaca y sus soluciones.